punto siete buen clavado, buen clavado de Germán y me parece que lo va a hacer bastante bien, necesitaba algunos ochos y medios y me parece que si los va a conseguir ahí nada más al final mete un poco la cara, termina pegando con los talones, vamos a ver que dicen los jueces porque que fácil hacen estos clavados tanto Germán y Iván, muy buena técnica se nota mucho, mucho del trabajo que están haciendo ochenta y ocho punto ochenta décimo lugar hasta este momento para Germán Sánchez